En nombre del Consejo de Defensores de la Niñez y Juventud Valencia. Nuestro Consejo ha programado, a través, con la ayuda de la Nube Estrategia, una simultánea de ajedrez que se van a llevar a cabo el día 11 de julio en la calle Montiagudo, entre Mocusi y Mitre. En la cual nosotros queremos que participen, tanto los niños, los jóvenes, los adultos, y los jubilados, los abuelos. La inscripción es libre y gratuita. Ese día queremos que sea de fiesta, que participen todos los varelenses, y conozcan mucho o poco de ajedrez. Esto nos ha impulsado por el hecho de que queremos que el pueblo de Florencio Varela se mueva en la calle a través de este juego de ciencias, y en la cual se han invitado a dos maestros, el profesor Schreber y el profesor Malbran, para que colaboren en estas partidas. El Consejo de la Niñez, para la inscripción de este evento, que hemos distribuido a los distintos colegios, estatales, privados, entidades intermedias, para que se anoten, no teniendo en cuenta la edad del chico, ni del abuelo, ni del joven, ni del adulto. Es decir, es libre. Y para ello, si es que quieren acercarse, lo pueden hacer llamando al teléfono. 287-5154, privada vía 148, que está el Consejo de la Niñez en forma personal, o, en su caso, de no poder hacerlo así, el mismo día que se van a hacer las partidas simultáneas, vamos a habilitar un espacio para quien quiera inscribirse, lo haga. Lo que sí le pedimos, dado que entendemos que van a participar muchos, y así esperamos, y que el día nos acompañe, que todo aquel que tenga un tablero, que va a participar, que lo acerque, porque quizá nosotros vamos a contar una cantidad importante, pero posiblemente no nos alcance. Y lo que queremos, tratar de que nos alcance y que juegue mucha gente. A su vez, la supervisión, el control, de lo que es el torneo en el cual se van a otorgar premios, va a ser a través del Club de Estrategia, quienes van a determinar, por supuesto, con la avisación de los dos maestros. Este torneo, repito, se hace el día 11 en la calle Montiagudo, y va a comenzar a 10 horas. Esto es un poco todo lo que podría yo hablar de lo que es el torneo que hemos emprendido. Le dejo la palabra al señor Garcilota. Por favor, no, de todo lo que no hacemos, ¿por qué no presentás al maestro Suéber? Bueno, el maestro Samuel Suéber debe de ser la décima vez que visita nuestra ciudad. El maestro Suéber, él siempre ha puesto todo lo que tiene, todo lo que siente este juego, y a través del tablero se ha ganado la amistad de muchos simpatizantes. Y su última actuación fue ser el representante del Club Defensa y Justicia, jugando la Copa AFA, la cual hemos ganado invicto. O sea que el maestro Suéber, con una larga trayectoria ajedrecística en el país, en los fueros internacionales, se ha medido con los mejores ajedrecistas. Podemos decir, y puedo asegurar, como muchos lo comentan, con el permiso de él, porque sé lo humilde que es, que puede ser el sucesor en la figura de lo que fue Don Miguel Naidor. A través de su trayectoria como campeón argentino y maestro internacional, representó al país en siete Olimpiadas, teniendo un porcentaje del 74% de eficacia. Y creo no equivocarme, en las dos últimas Olimpiadas, fue el capitán del equipo argentino. Este hombre, este ajedrecista, que hoy tenemos aquí, quiere venir a medir nuestra fuerza. Por eso invito a todos mis alumnos de 1959 hasta el día de hoy, que se acerquen a la calle Montiagudo. Algunos, pienso que lo harán con sus hijos, y otros con sus nietos. No se olviden, mis amigos que mueven las piezas, que esta es una cita de honor para defender el prestigio de Florencio Varela ante el maestro Sueber y el campeón argentino Guillermo Malbrán. Sueber, ¿qué significan las simultáneas en la difusión del ajedrez? Bueno, realmente, como dijo el amigo y precursor del ajedrez, valerense, Roberto Lanzilota, se viene de un gran triunfo en la Copa AFA ante equipos con grandes figuras, y nada mejor que unas simultáneas como un nuevo desafío. Como se juega el Mundial, esto también es un puntapié, pero para la inteligencia, para el cerebro. En sí, el ajedrez, en apariencia, no es tan atractivo como el fútbol, el básquet, otro deporte. Pero estoy seguro que los chicos y los simpatizantes encuentran en el ajedrez un deporte, un juego, donde desarrollan planes, ideas, y se fomentan grandes amistades. Quiere decir que el objetivo de la simultánea, que cuenta con el apoyo de los defensores de la niñez y juventud valerense, creo que es un organismo patrocinado por la UNESCO, Ente Internacional Reconocido, UNICEF. Bueno, entonces, estamos en un intento de fomentar el ajedrez y mejorar las condiciones de raciocinio en la juventud para proyectarse hacia un futuro mejor. ¿No es la primera vez que la simultánea se vuelve? No, no es la primera vez, pero la simultánea no es más que un entusiasmo, un desafío momentáneo, pero lo importante es el sedimento que dejará este evento, que contará además con la actuación. Tolomemé Mitre y Nicolás. Deberá conocer que en un varelense, en un diario de Florencio Varela, salió editado allá por 1924, Maestro Sueber, que el Maestro Roberto Grau dio una simultánea de ajedrez en la misma calle Montiagudo, donde usted, el sábado 11 de julio, jugará contra la fuerza ajedrecística de todo Florencio Varela. Digno dato, ¿no? Una pregunta, suponiendo que la cantidad de tableros que se presentan, supone el día 10, ¿cómo sería? ¿Se prolongaría o se quedaría trunca? No, no, se prolongaría. Es decir, a medida que van saliendo competidores, entran otros, ¿no? Claro. Tenemos, tenemos, puesta la, si la mira, en varios ajedrecistas fuertes de Florencio Varela, por si vienen chicos de los colegios de corta edad, en los cuales Ostasevsky, Coppelman, Cosso, podían jugar contra esos chicos, mientras el maestro disputa sus 50 partidas contra los ajedrecistas más fuertes de Florencio Varela. Acá en este país hubo una época donde la actividad a partir de Boris Spassky y de Bobby Fischer fue intercedente en un momento, pero después bajó lo que es propiamente el juego de ciencias. ¿O qué pasó? Bueno, bajó porque realmente yo no creo que la gente que está a cargo del deporte apoya a la ajedrez en su justa medida. Es decir, indudablemente, geográficamente estamos lejos de los centros competitivos de Europa. Entonces, hay poco apoyo. Es decir, tenemos un tri campeón como Riccardi que tiene que transpirar para ir ahora a jugar a España, firmar un equipo, un torneo para jugar por equipo y realmente el ajedrez que es muy bueno para el desarrollo de la lógica y los propósitos y para la juventud en estos momentos económicos tan difíciles porque usted con un tablero de ajedrez salvo que desaparezca le va a durar toda la vida. Quiere decir que y para cualquier chico que no tiene usted ve la juventud sentada desgraciadamente tomando una cervecita entre ellos y ellos quisieran tener una mesa y sentarse y el ajedrez se lo proporciona eso. Entonces, yo creo que es un gran bálsamo, una gran solución para la creatividad y la amistad entre la juventud y creo que debe fomentarse y no tiene un gran incremento económico. Pero bueno, yo solo soy un maestro. La Federación Argentina de Ajedrez en un momento apoyó a la judicita que quería salir al exterior a participar pero hubo un maestro argentino platense García Palermo que tuvo muchas dificultades para ir. ¿Qué pasó eso? No, no, no. García Palermo tuvo todas las oportunidades para salir porque tenía al padre que era muy tiene el padre que supo golpear bien y tuvo el apoyo del gobernador Calabró y tuvo apoyo quizás el que más apoyo oficial tuvo, ¿no? pero estoy hablando de Riccardi que es un talento tremendo y encima los dirigentes no lo invitan a los torneos pero no porque sea un muchacho es decir anormal simplemente porque no se le ocurre porque no es un hombre que viste con corbata en fin cosas inauditas, ¿no? pero yo creo que la cree muy beneficioso y solo los padres que tienen la suerte que los hijos los practiquen se dan cuenta que están en buena compañía que están tranquilos que van a volver a la casa a la hora que tienen que volver y por eso felicito al Consejo de Defensores de la Niñez y Juventud por esta iniciativa. Mauricio justamente en base a las palabras de Sueber ¿qué posibilidades hay de que el Consejo ha sido impulsarlo por ejemplo la difusión de la franquia y de la jerez en las escuelas? Sí, eso es una pregunta importante eso es lo que queremos llegar incluso lo hemos hablado con Roberto Lanzilota y no solo se va a hacer este el día 11 sino la intención es volcarlo a todas las escuelas primarias secundarias estatales privadas y difundirlo esto creo que lo vamos a ver quizás lo vamos a medir el día 11 cuando esperemos que vengan muchos chicos muchos chicos y a su vez volcarlos sí, como decís vos a todas las escuelas como en este caso nosotros por ejemplo una idea fue que los chicos los alumnos ya sea que representen al grado a la división o al colegio no interesa la cantidad cuanto más viene mejor pero sí lo importante es que a lo mejor algunos de algunos colegios puedan venir representando a él o lo contrario es decir a su grado a su división en el caso de secundaria pero sí en este caso queremos ya que hemos iniciado este programa con el ajedrez que es lo primero que hacemos a través del consejo volcarlo creo que vamos a tener éxito y si lo tenemos vamos a seguir invitando al profesor Schweber para que nos visite periódicamente su territorio es bastante amplia ¿qué puede decir uno de los ajedrezistas como por ejemplo el PAN uno de los más jóvenes del país? bueno vuelvo a repetir primero la gente digamos que somos mayores recordamos sin desmedio que en todas las disciplinas se ha ido bajando los decibeles en cuanto a dirigentes por ejemplo en los cómicos usted es joven pero antes había estaba Dringues Faridia Estray Rubino Zavala un montón de artistas hoy en día usted mira la televisión hay muy poco hay muchas cosas frívolas con programas que preguntan sobre temas que si no preguntaran sería lo mismo simplemente tratando de llamar la atención con cosas que no son constructivas y en el ajedrez desgraciadamente hay una decadencia de dirigentes no es la excepción esa decadencia hace que al no preocuparse todo el que realiza se puede equivocar pero el que no hace nada nunca se va a equivocar por eso hay muchas críticas pero yo felicito a los que a veces reciben críticas porque realmente tratan de realizar realmente el ajedrez es un juego ciencia es una ciencia del juego bueno el ajedrez es un juego que tiene unas reglas muy sencillas que comienza desde el consejo como desarrollar el juego desplegar las fuerzas en el tablero y después con un plan se busca un objetivo pero para llegar a todo esto podemos contar además con la ayuda de los libros por eso se le denomina juego ciencia porque los libros y los estudios lo ayudan a uno a superar la imaginación ahora el ser humano tiene en estos momentos como competidora a la computadora la computadora analiza millones de posibilidades el hombre no el hombre es intuitivo dice esto es bueno o malo y generalmente aciertan lo bueno muchas gracias de nada gracias muy bien teniendo gracias